Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión venimos a presentarte ya el tomo número 18 de Ichigo 100% Estamos a un solo tomo nomás de terminar esta serie, este clásico shonen de comedia romántica de la revista Shonen Jump Que fue publicada en Argentina por Ibrea, la editorial que te trae series clásicas, series como Sensei, series como Yu Yu Hakusho o Hunter x Hunter Entre los más clásicasos que son Dragon Ball y cosillas así Pero 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 por favor ya estamos terminando este tomazo y nos encontramos en el punto más importante de la saga Donde por fin haya Touhou, nuestra heroína, la escritora de esta serie, no la escritora real del manga sino la escritora de la historia Ustedes me entenderán, se le declara al chaboncito, se le declara a Manaka por primera vez de una forma indirecta o directa mejor dicho Y vamos a ver cuál ha sido la reacción de este chabón, ya que está saliendo con su casa Nishino, ya que está completamente decidido hacerla feliz y no verla llorar nunca más Así que vayámonos derechito al vicio de este tomazo Para empezar vemos en la portada a todas las protagonistas, a todas las waifulinas de esta serie Pero digamos, primero tenemos el cuarteto elemental donde tenemos a Nishino, tenemos a Satsuki, tenemos a Yatouhou, tenemos a la pequeña Yui que siempre está ahí como de más medio corrida Y tenemos a la hermana de Sotomura, Minami y Kosue como personajes secundarios Del otro lado tenemos la misma imagen, pero bueno, ya sin el código de barra lo cual es mucho mejor para presentarlo en nuestra biblioteca Ahora, cuando abrimos el tomo tenemos una publicidad de Helsing de puta madre, uno de los mangas más reeditados de la editorial Y con justa razón, obviamente Y si abrimos ahí la primera página tenemos la misma imagen de la portada, pero con un cambio de rostro Un cambio de gestos, con sonrisas, mucho más felices Ahora sí, bueno, por un lado la escritora acá habla un poco de cómo escribe, de cómo duerme cuando no escribe Y se pone la imagen de la maestra, capaz se identificaba un poco con ella, ya que eran adultas las dos Pero, ¿qué pasa señores? El tomo empieza con la declaración de Touhou Touhou se le había declarado definitivamente a Manaka detrás de la puerta, detrás del club de cinematografía Que tanto los ha unido durante estos años Entonces le dice que la verdad que sí, chaboncito, siempre me gustaste Desde la primera vez que te vi, le dice Y él, en vez de corresponderle, le pide disculpas Le pide disculpas porque ya está con Nijino Esperen que ajuste un poco la imagen Ahí estamos Y entonces Manaka dice Fue mi culpa por nunca darme cuenta Fue mi culpa por siempre tratar de evitar este momento, por más que todos me lo decían Y ella dice, no, fue mi culpa por no haberme atrevido antes Y la primera vez que me di cuenta que gustaba de vos Ya estaba saliendo con Nijino O sea, desde el principio de la historia vemos que Manaka está encima de Nijino Pero el sentimiento que tiene por Aya Touhou es real Es tan fuerte como el que siente por Nijino Eso es lo que tenemos que ver ahora en este anteúltimo tomo Y Satsuki escuchó la declaración Satsuki escuchó el rechazo de Manaka Entonces Satsuki también se siente que perdió Porque la veía a Aya como su verdadera rival No la veía a su casa a Nijino como una verdadera porque ya habían cortado antes Porque la tenía lejos Entonces ahí se pone a hablar con Aya y le dice Por fin, guacha, por fin te le declaraste Estoy muy feliz por vos Pero estoy muy triste porque indirectamente también perdí Y también me siento rechazada Pero el amor es así, piba El amor te da fuerza, te da alas El amor es un Red Bull que te hace sentir poderosa Entonces ahí Aya se queda triste Pero animada por el tipo de ánimo que le dio Satsuki Aunque dice No, yo todavía siento algo por Manaka No me lo voy a poder sacar de la cabeza Y ahí Manaka, después de este hecho Sale corriendo a la casa de nuestra querida De nuestra impresionante Nijino Porque habían discutido en el tomo anterior Vieron, por el tema del festival Entonces le dice Che, le dije a Aya lo que siento por vos Que vos me gustas Y ella lo entendió Y ahí ella está como más relajada Está como más feliz Como, ah, por fin No tengo que estar dudando De si gusta de Touhou o no Pero bueno Porque Touhou es como ¿Qué te puedo decir? Es una Mary Sue Es como la piba perfecta japonesa Entonces ahí te digo Y Nijino siendo rubia Y todo es como la extranjera Es una cosa como, wow Entonces lo invita a pasar a su casa Y ahí, bueno Manaka está como nervioso Pensando en la última vez que estuvo en su casa solas Que como rompieron por no dar el siguiente paso Y ven que no están los padres Entonces van a quedarse solitos Y van a cenar juntitos Pero siguen estando muy nerviosos Es como que La situación da para algo más La situación se está dejando dar ¿O no? Ambos quieren Entonces Manaka ahí se aviva un segundo Y dice, sí Claro que sí Pero no vamos a estar en pelotas así nomás Nos vamos a bañar antes Le dice Nijino Siento un poquito de vergüencita Acá Nijino se pone medio vulnerable Porque vieron que ella sentía un poquito de Sentía un poco dudosa De si el chabón le gustaba realmente ella o no Bueno, acá en cierto momento le dice No, me voy a presentar así nomás Sin ropa porque Ya sé que te gusta el cuerpo de Toho Ya sé que Satsuki está más buenarda Y él dice No, tu cuerpo es perfecto Vos sos perfecta Están entonces los dos Uno encima del otro Hasta que se escucha una llave Y acá vemos A la milf Digo A la mamá de Nijino Entrar en la habitación Diciéndole Ah, todo bien Pibarda Entonces ahí Manaka le dice Che, ¿por qué me dejaste entrar Si sabías que venía tu vieja? Y le dijo Ah, porque quería que estuvieras Y a mi vieja no le importa Entonces los dos Acá En un Mirá Tengo que corregir de nuevo la cámara En un abrir Y cerrar de ojos Ahí apagando la luz Para estar uno encima del otro Pasan el tiempo Pasan la noche Y por primera vez Manaka ganó Por primera vez Su casa ganó Por primera vez El amor triunfó entre los dos Ahora sí son novios Formalmente Claro que sí Claro que no Pero dieron el siguiente paso Entonces Esto Va a marcar el territorio Va a marcar la cancha O va a pasar algo más Bueno Al día siguiente Manaka regresa al colegio Y ve que están todos Repesados con el tema De los exámenes finales Quieren saber si van a poder Ingresar en alguna universidad Si el puntaje le va a ser suficiente Para tener un futuro académico Entonces todo lo demás Le dicen Che, vos también tenés que estudiar No te hagas el piola Y Manaka Que no estuvo estudiando Porque estuvo grabando La película para el festival También tiene un puntaje Bastante promedio Bastante bajo Entonces tienen que pensar ¿Qué puedo hacer? Quiero ver a Nijino Quiero seguir estando con ella Y no quedándome acá Estudiando a lo burdo Pero ahí se cruza De nuevo con Satsuki Satsuki le dice Ah, vos también sentiste Ese ambiente medio pesado Medio denso La verdad es que los dos Somos muy parecidos Entonces ahí cuando Saffa del club de rugby Que sí señores En Japón también Los rugby son medio violines Medio secuestradores de pibas Ah, ¿por qué decía esto? Porque es verdad Pero bueno Ahí como Hijo de puta Bueno, como Satsuki Saffa Del club de rugby No lo puede negar Le dice que los dos son iguales Sí, los dos tendrían que estar juntitos Pero Que se dio cuenta Que vio lo que fue el rechazo A Yatou Entonces ella quiere pensar En su futuro Ya no quiere ser solamente Una ama de casa Freelancer Que toma trabajos Así de medio tiempo Sino que quiere estudiar Para poder ser alguien En la vida Entonces ahí Manaka piensa Ya, Satsuki está pensando De su futuro Tal vez yo también deba estudiar Y dejar de joder un poquito Y acá por otro lado Vemos en el seminario Senjin Donde él estudiaba Las clases particulares Para tener un mejor puntaje Junto con Touhou Vemos que está La pequeña Kosue preocupada Kosue dice Che, al final Él no está viniendo Por mi culpa Tal vez me tengo que enojar Y con la otra amiga Le dicen Tal vez me tengo que enojar Con él Por haberme dado alas Cuando no tenía ninguna chance De salir con él Pero acá vemos Al chaboncito El más rudo del curso Pidiéndole ayuda Casi obligatoriamente A Kosue Para que le ayude En inglés Y en otras clases Pero como que trata El chabón Vieron que es medio rudo Bueno En el desarrollo Del arco Del estudio De Manaka Vimos que El tipo es buen pibe Pero que siempre estuvo En un colegio de chabones Entonces siempre está Así a la defensiva Siempre está atacando Y se le quiere acercar A Kosue Quiere estar al lado de ella Pero La única forma De lograrlo Es chantajeándola Para que le ayude Con las clases Entonces ambos Tienen eso de parecido De que no saben Tratar con el sexo opuesto Y sin embargo Manaka fue A estudiar Y no se la encontró Toho Quiere volver Quiere volver a hablar Con todo ojo Para saber Qué pasó Realmente Cómo van a seguir Y mientras tanto La pequeña Sotomura La hermana de Sotomura Del fotógrafo De la serie Está haciendo La entrevista A los futuros candidatos Del club de cinematografía Pero Son todos unos pajeros O nunca vieron películas O acá Vieron solamente películas En el festival de anime De la revista Shonen Jump Entonces el tipo Dice Ah La mina dice Raje de acá Pibes Hasta que se cruza Con Un viejo Que está buscando Específicamente A nuestro Protagonista Amanaka ¿Quién es este pibardo? ¿Quién es este pibe Con experiencia Y poco peinado? Eso lo veremos En el siguiente capítulo Y mientras tanto Aya ganó El premio de Nakamichi Aya ganó Con su novela Escrita Pero bueno Llegamos ya al capítulo La llegada De la buena fortuna Esto es un giro inesperado Es algo que estaban Esperando los protagonistas Esto ya lo veremos Por un lado Kosue se volvió A medio distante De Manaka No le dijo No lo mandó Directamente a cagar Pero le dijo Che yo me puedo ir A mi casa sola No te preocupes por mi Y por otro lado Manaka todavía Sigue pensando En su futuro Sigue pensando en Ishino Y ahí es cuando Recibe en su casa La llamada telefónica De Sotomura Que le dice Que lo estaba buscando A ver Si acá Dicen el nombre exacto Si Jun Kadokura El antiguo estudiante Del club de cinematografía Del colegio Que fue ganador De varios festivales De cine Lo estaba buscando Para hablar sobre su película Entonces ahí nomás Van Y tienen unas citas Los dos juntitos Arreino Era una cita En realidad Pero bueno Le dice que Su película Ganó el tercer puesto Del festival Pero que pudo haber ganado El primero Porque estuvo muy buena Que le pareció Muy apasionante La historia Que los videos Estaban muy bien hechos Entonces Él lo reconoce Recuerda que Él es el que hizo La primera película Que le mandó Acá nuestra querida Tohu A ver Sobre como era Antiguamente El club de cinematografía Del colegio Entonces ahí Como que está Re entusiasmado Le dice Me encantó El ambiente Que lograste Me encantó Todas las escenas Que hiciste Con el colegio Y con la actriz Y acá Descubrimos Que la actriz De esta película Antigua Es la profesora Que siempre estuvo Con ellos La profesora De matemáticas Es aquella actriz De esa vieja película Entonces Si señores Todo tiene Una pequeña conexión Ahora entienden Por qué la profe De matemáticas Se encargaba de ellos Por cierta nostalgia Por así decirlo Hacia el club De cinematografía Pero bueno Entonces termina Esta charla Con que el pibardo Quiere ver Su próxima película Quiere ver Un próximo trabajo De él Para poder calificarlo Para ver Si tiene futuro O no Entonces él está Con dos cosas En la cabeza Ahora por fin Tuvo el buen Recibimiento De alguien Que estudia Y que hace cine Mientras que Vendría a ser Su senpai Básicamente Su senpai Y vocacional Mientras que Por otro lado Toho Acaba de ser premiada Por su última novela Lo cual ya es una Ya es como Ya es el segundo premio Que gana en esta historia Entonces ahí Se vuelve a encontrar Con Shui ¿A quién le pide Por favor Que sea la protagonista De su próximo corto? Porque no quiere Presentarle las películas Que hizo En el festival Con las otras Quiere hacer una película Por su propia cuenta Y Shui Y Shui accede Shui que acá Ya la habíamos visto Medio abandonada De la historia Accede Y tiene que ser La protagonista Que es como Una piba De campo Que va a la ciudad Y se sorprende Y cosas así Re locas Pero bueno Ahí Ven en las noticias Ven en el diario Que Aya Toho Ganó el premio Están todos Re emocionados En el colegio Diciéndole Bien por vos Piba Bien Y él está feliz Diciendo Ah por fin Ella Todo el mundo La va a reconocer Como yo la reconocía Antes Entonces me voy a poner A grabar Y se va A la terraza A la terraza Donde él Vio por primera vez La bombacha De frutillas De Aya Y él siempre soñaba Con grabar ese momento Y en esta ocasión Lo grabó En esta ocasión Grabó y filmó La bombacha de Aya Y se ponen a hablar Se ponen a hablar Sobre el reconocimiento Que tuvieron ambos Él por parte De un senpai Y ella por Parte de esta premiación Y como quieren pensar En su futuro En cumplir sus sueños Pero Todavía siguen distantes Siguen distantes Por la declaración De amor Que hizo Aya Y esta cosa Esta fuerza Que los separa A la vez Es la misma Que los une Porque ambos Comparten un mismo sueño Que está entrecruzando Entre el guion Y la filmación De una película Entre lo que se puede contar De una historia Desde ambas perspectivas Ah, re serio Pero bueno Por otro lado En el capítulo ¿No falta algo? Vemos Que su casa Está preocupada Porque Ella se va a ir De viaje de viaje De viaje a Francia Para estudiar Para poder ser Una patecior Una cocinera De dulces Bastante profesional Pero quiere pasar Los últimos días Al lado de Manaka Y se como puede ser Que él esté estudiando Mucho Y no me esté dando Tanta bola ¿Acaso se olvidó Por un segundo De que me voy a ir? Entonces salen Un ratito Él está entusiasmado Con el tema De filmar su película Su corto Y mientras salen Como que Ella se termina Enojando Porque él Corta la cita Así nomás Para seguir estudiando Y para seguir Viendo qué hacer Entonces él ahora Como que dio un giro De 180 grados Donde dice Nah, me voy a preocupar Por las películas No voy a estudiar Un carajo Y se pone a grabar Y habla sobre La vieja profesora De 10 años antes Acá la tenemos antes Y acá la tenemos ahora Apostando por los caballos Alta waifu Pero bueno No todos lo pueden apreciar Entonces mientras tanto Vemos que Manaka Estuvo faltando A las clases particulares Dejó de estudiar Está más enfocado En grabar Ese corto con Yui Y por otro lado También dejó de lado Un poco A su casa Nishino O sea La está repifiando mal Pero qué pasa con Aya Aya acá la vemos Toda despeinada Con anteojitos Frente a la laptop Frente a la compu Frente a su escritorio Sin poder Escribir absolutamente nada No tiene inspiración alguna Está totalmente preocupada Entonces Directamente La editorial del concurso Que ganó Le dice Che Queremos que saques un libro Lo más pronto posible Sabemos que vas a ir a una universidad Que ya tenés asegurado tu futuro Por favor Sacá el libro Pero no se le ocurre nada Y el hermano El hermano encima le dice Che boluda Ponete a escribir Y ella se da cuenta De que su inspiración Hasta este momento Había sido Manaka El amor que sentía por él Todo lo que había escrito Desde el principio Desde el primer cuaderno Que él leyó Se trataba sobre el amor Que sentía por Manaka Y como Manaka Iba a decidir Entre las dos pibas Que amaba Pero por otro lado Acá vemos que Shui Se sigue yendo a la casa De Manaka Porque terminaron de filmar Y se lo va a presentar La película a su senpai Pero que pasa con el senpai El senpai está bastante crítico Y es muy importante Que haya crítica Cuando uno hace un trabajo así Primerizo Cuando uno hace un trabajo así Por su cuenta Y el crítico le dice La verdad Me sentí decepcionado ¿Eh? Y ahí se le pincha Por un segundo El globo Toda la nube que tenía El chabón de Me voy a dejar de estudiar Entonces le cuenta Cuáles son los problemas Y parece Que el problema señores Bueno Esperen un segundo Que esto lo van a contar después Pero les cuento Mientras tanto Parece que el problema Es que le falta El guión El guión De Aya Toho Aquello que inspira Aquello que amalgama La historia de los dos Pero bueno Por otro lado Vemos a la pequeña Shui Que descubre Que en la habitación De Manaka Está el corpiño de Aya El corpiño Que ella había perdido Anteriormente Y que él se lo dejó En su bolso Y que no se lo pudo devolver Pero entonces Que va a hacer ella Con el corpiño Lo va a guardar Piensa que es de Nishino Piensa que ya hicieron Cosas chanchas adultas Por otro lado Manaka que está volviendo A su casa cabizbajo Sigue pensando Reflexionando En lo que le dijo Y ahí vemos Que Nishino Que estaba yendo A la casa de Manaka Se encuentra Con la pequeña Shui Esto ya pasó Varias veces Es como una constante En los últimos tomos En los últimos capítulos Pero vemos que En medio de ese cruce Cabizbajo Yendo hacia su casa Manaka Se cruza Con Toho Y en el siguiente capítulo Motivation Es muy importante ¿Por qué motivación? Eso ya lo veremos A continuación Mientras que Shui Se sigue imaginando Si Nishino Es la dueña De esos corpiños De ese tetaje A rellenar Porque encima Era una copa alta El... Ah es una copa alta Vamos a decirlo Tranquilamente Es una copa alta El corpiño Que utiliza Toho Pero Nishino Es una copa chica Entonces dice No, no, no No puede ser de Nishino ¿Qué pasa Manaka Le estás metiendo los cuernos? ¿Acaso le quitaste esto A tu vieja? No, tu vieja Tampoco es tan grande Entonces se pone a hablar Y está re nerviosa Como para que Nishino No descubra ese corpiño Pero acá cuando Toho Se cruza con Manaka Primero como que dice Nada bueno No pasa nada Nos vemos en el colegio Cada uno por su cuenta Pero cuando regresa Regresa Toho A hablar con él Se ponen a hablar Sobre el tema De que ella No está pudiendo escribir Y de que él Bueno, recibió Esa crítica Que dice que no es tan buena Sin los guiones De ella Básicamente Espero un segundo Que lea un poquito más A ver si se puede decir algo Ella se siente Totalmente frustrada Porque piensa Que no tiene talento Al no poder estar con él Al no poder Inspirarse en él Para escribir Directamente Pero se siente feliz Por la película Que hicieron antes Porque lo que ella Ganó del premio Está basado En lo que escribió Para la película Es decir Ella no solamente Escribió el guión Sino que escribió Una novela del guión Entonces ahí Como que se empiezan A tirar ánimos Directamente Porque ella no le dice Ah, yo me inspiré En vos Le dice Yo me sentí inspirada Por el club De cinematografía Entonces él le dice Bueno Entonces Te pido yo Que escribas Tipo como Si no tenés motivación propia Motivate en mí Y dice Pensá que vas a escribir Algo para una película mía Y más o menos Como que así Se logran levantar Un poquito el ánimo Como que la conexión Que hay entre ellos dos Por más de que No estén saliendo Por más de que No sean novios Por más de que Estén en esta situación Donde dice Bueno, no podemos ser amigos Esa conexión Que los une De sus sueños Todavía está vigente Y bueno Acá por ejemplo La profesora Se re enoja Con el senpai Cinematográfico Por bajonearlo A Koso El senpai Se llama Kadokura Por bajonearlo A Manaka Entonces le dice Bueno, bastante bien Pero tenía que Criticarle un poco Se tiene que acostumbrar A eso Y además Tiene cosas buenas Me encantaron Los detalles que tuvo Pero Hay que darle duro Para que aprenda Para que se motive Mucho más Y ahí entonces Para motivarse Un poco más El bueno De Manaka Se va al viejo cine Donde trabajó Una temporada Al viejo cine Donde estaba El viejo pervertido Pero No los encuentra Hasta que aparece Sotomura Jr. La chica Sotomura Te digo Dios Es la coja Y perfecta En esta serie No solamente va a liderar El club de cine Sino que también Estuvo trabajando En el cine Que Manaka Estuvo durante Una temporada Es decir Le está siguiendo Todos los pasos Exactos A Manaka Sin que él Se dé cuenta Entonces están ahí Los dos revivos Y Bueno Al rato Que salen Los dos juntitos Que lo cagan A palos Porque quieren ver La película Que él grabó recién El cortometraje De Yui Vemos que Nijino Se va de la casa Ya no lo espera más Y Yui está como No tengo que ocultar Este corpiño De nuevo Y Aya está Un poco más pensativa Aya se da cuenta De que por más Que esté saliendo Con Nijino Lo que ambos sienten El amor Que siente Él El lazo Que está pendiente Él No lo quiere cortar Entonces Quiere que Manaka Sea su motivación Todavía Lo necesita Y por otro lado Bueno Tenemos acá Nijino Que está preocupada Porque se está por ir Y Manaka Como que no reacciona A eso Y en el siguiente Capítulo Están todos ya Preocupados Por los estudios Vemos que Toho Está acá Buscando Todavía un poquito De inspiración Se siente feliz Al cruzarse Con Manaka Hablan sobre Si va a ir A la universidad O no Acá Toho Le cuenta Que ella ya Había hecho Un examen De ingreso Y que había probado Que se va a ir A una universidad Donde estudian Literatura Cómo escribir Creo que se llamaba La universidad Kohei Entonces Manaka Dice Bueno La verdad Es que si Vos ya ganaste Un festival Realmente Necesitas estudiar Realmente Necesitas Ir a una universidad Para eso Para eso Y acá Toho Le pone Le da un paraje Y le dice No La verdad Es que uno Va a la universidad No solamente Para aprender Un poco más Sino para Estar en el ambiente Del estudio Un ambiente Que te fuerce A estar En lo que vos Quieres hacer Entonces ahí Manaka Reflexiona Y dice Che Lo que me dijo El otro tipo Tiene razón Realmente me tengo Que esforzar No solamente Tengo que pensar En grabar pelis Tengo que ver Alrededor De como se graban Películas Entonces ahí Manaka Tiene la Automotivación Que necesitaba Para estudiar De nuevo Y ve Un poquito más De motivación De Aya Pero bueno Entonces Manaka Se va a poner A estudiar Se va a poner Las pilas De una Para poder Ingresar En una universidad Y así Tener Un mejor Un mejor Entrenamiento Cinematográfico Pero Toho Está pensando ¿Qué pasaría Si yo fuese Su novia? ¿Podría estar Con él En este momento? ¿Estaríamos juntitos? Ya que se le declaró Y ya que sabe Que él gusta De ella Aunque está saliendo Conijino Pero ahí Se encuentra Nuevamente Conijino En una cita Cercana Donde ambos Están felices Ambos están Pasándola Bastante bien Pero él Tiene la idea Fija Él tiene la idea Fija De que bueno Vamos a ir a su casa Y vamos a hacer Estanchadas Entonces ella Le da también Un parate Y le dice Che Deja de pensar En eso ¿Acaso no te das cuenta Que en la primavera Me voy a Francia? ¿O no entendés Que quiero alcanzar Mis sueños? Entonces Este reproche Este reproche Va a arruinar La noche Va a hacer Que ambos Se vayan Taza a taza Para su casa Miren que hermosa Imagen De Toho Caminando En patitas Sobre la arena Y ella Se va enojada Entonces Él no la puede Detener La compañía Y todo Pero Como que se van Se dan un beso A secas Y ella vuelve Para su casa Entonces Él le deja Su regalito De navidad Ahí en el portón De la casa Ni siquiera Se lo puede Dar como corresponde Y por otro lado Vemos que Aya Se fue A ver si Pasó Si pasó Tiempo Al día siguiente Aya Se va a la librería A ver como está La venta De su primer libro La cantante De verano Y está con el hermano Que está ahí Aconsejándolo Que está ahí Acompañándola Y se cruza Con Amachi Amachi Que dice Yo me voy a comprar Cinco libros De ella Yo la voy a promocionar Voy a guardar uno Y voy a leer otro Repajero Amachi Pero bueno Amachi todavía sigue Un poco enamorada De ella Va re enamorado Mejor dicho Y tienen una cita Se toman algo Así me dio a la fuerza Y se le pone a decir Che La verdad Es que Vos no podés Simplemente limitarte A lo que sentís Por Manaka Vos tenés que escribir Con más imaginación Vos tenés que expandir Tu talento No puede ser Que solamente Dependas de él Para poder seguir Siendo una profesional Entonces le dice Bueno ¿Acaso no te das cuenta De que Manaka Ya tiene novia? ¿Acaso no ves Que él ya puede estar Con ella Y vos Y vos Y vos Y vos Sos hermosa Yo estaba recontra enamorado De vos Desde la primera vez Que te vi Y por más de que No noté Que eras vos Detrás de esos anteojos Manaka solamente Tuvo suerte Manaka solamente Fue el primero En darse cuenta De lo hermosa Que sos Entonces acá Amachi está como Re desesperado Y le dice No podés estar solamente Con ella Quítate los anteojos ¿Acaso no podés ver Sin los anteojos? Y le quiere Robar un beso Junado Cancelado De la Amachi No se puede Hacer eso Pero Entonces Amachi Bueno Entonces Aya le dice No Pará Flaco Y piensa Dios Esto me dio Miedo Realmente Amachi Está buenísimo Pero Yo solamente Quiero un beso De Manaka Solamente Quiero que Manaka Se me proponga Esperen que Un segundo Vean la portada Mientras saco La publicidad De fondo Lo peor de todo Es que En Youtube Las publicidades Hay ciertas publicidades Que son pagas Entonces Si o si No lo podés sacar Hasta que no terminen Igualmente A mi me dijeron Che Ponete un par de canciones De Spotify En Spotify Pasa lo mismo Hay publicidad Que no lo podés sacar Pero en fin Sigamos con esto En el siguiente capítulo En el capítulo A ver Dos a solas Vemos que Ya pasó Navidad Vemos que Manaka recibe El regalito Tardío En el bolsillo Que le dio Nishino Un pequeño amuleto De estudios Que le dio Nishino Entonces Él se siente culpable Por no haberle dado Su regalo Como corresponde Por haber terminado La noche mal Lo llama por teléfono Y Ella le dice Che Bueno Yo ahora estoy Con mi viejo Nos fuimos de viaje No podemos ver El año que viene No te preocupes Me gustó tu regalo Entonces Él está como Más tranquilo Tipo Ah No me odia Puedo confiar en ella Pero entonces Vuelve al colegio Están todos Acá A las clases particulares Ya están A pocos días De estudiar Ya están A pocos días De tener los exámenes Finales Para ver si tienen Un futuro o no Recuerden que En Japón La mitad del año O sea A mitad de año Se termina un año ¿Entendés? Estás en Navidad Estás en mitad de año De estudios No sé si lo explique bien No sé si se entiende Pero no importa Entonces ahí En las clases particulares Se van todos A rezar Básicamente Se van a rezar En el templo Para tener Éxitos en los exámenes Acá Kosu está como Re calentita Pensando en Manaka Y Manaka Se tropieza Y acá cuando Uno dice Caer Tropezar Esto lo explican Al final del tomo No crean Que me la sé Por favor Cuando Manaka Se tropieza En el templo Todos piensan Que eso es Un augurio De mala suerte Que no podés decir Esas cosas Cuando están rezando Para que les vaya bien Entonces lo quieren rajar Lo quieren tirar Al río Bien japonés Y llega El momento Del examen Del centro De exámenes Para ver Si les va bien O no Y Manaka Está preocupado No sabe Si va a poder Irse O no A la universidad Le pide ayuda A Yui Para que le enseñe Un poco de inglés Porque es malo En inglés Entonces Yui Le va a dar Una maestra Particular Que no le va a cobrar Nada Y no es nada menos Que Aya Toho Entonces Aya Se va a la casita Para estudiar juntitos En la casa De Manaka Mientras que La otra Yui Se fue Se fue a caminar Por una horita Y cuando están Los dos solos Manaka Se queda dormido Toho Se le acerca Un poquito Más románticamente Y dice Por favor Dios Dejame darle Un besardo A este Malardo Y él está ahí Como pensando En Nishino Y se le tira Encima Sin querer Están los dos juntos Pero él Medio dormido Y ella Pensando En que realmente Quisiera ser su novia Y así termina Y así termina Este tomo 18 Y chico 100% Señores Después de una Declaración de amor Después de un rechazo Después de un giro 360 En el que el chabón Deja por un segundo De pensar En las nubes Y dice Bueno Voy a estudiar Para tener un futuro Pasaron cosas Y Toho Está un poco más Más abierta Con lo que siente Ya No va a dejar Pasar esta oportunidad Que quiere estar Al lado de Manaka Pero ¿Lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? Eso lo veremos En el tomo final En el tomo número 19 Señores Y gracias por acompañarnos En esta jornada Vamos a ver Cómo termina Este tomazo Esta edición Que tiene publicidad Del amante dragón Una historia Sobre mafiosos chinos Y pibas Que salen Con mafiosos chinos Que salió en Ibrea En una serie De nueve tomos Bastante chino Pero ¿Qué otras colecciones Tenían en esa época? Tenían Sensei A los canvas En formato de 100 páginas NHK Tenían Honey Honey Drops Helsing La buena de Helsing Tenían una variedad Con mucho yoho Tenían locuras Como Vagabond Que me parece Que era de import Bueno El Kittowsen Se estaba publicando En esa época Sensei Episodio G Evangelion Este me parece Que era el deluxe Ya estaba en ese momento El Negro Blanco Que nos va a censurar Facebook Por decir eso Wall of Naru Que se cortó Definitivamente Y Ranma y medio Que estaba por el tomo 38 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos Bueno Tomos unitarios Como Tachibana Que ya te lo reseñamos En nuestro canal Algunos tomos de Ledgers Que son de los primeros tomos Que tenían Miyuki-chan In Wonderland Que está buenísimo Lo queremos leer Lo necesitamos buscar Es un tomo único De las Clamp Y Midori Y Midori O la Waifu En la mano Bueno Acá tenemos un par De aclaraciones Y nada más Así termina este tomo Con la publicidad De Érase una vez Nosotros Somos Una vez más Para poder despedirnos Definitivamente De esta gran serie De esta gran Comedia romántica Que nos dejó No solamente Muchos esquemas Y muchos arquetipos Para seguir en este tipo De historias Sino que también Nos dio mucho humor Y muchos feelings Ahora si Somos RCCine Muchas gracias Por acompañarnos